La encargada de corroborar el historial de las actividades dolosas y culposas cometidas por una persona es la sección de antecedentes policiales de la Subdirección de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil. Dicha información es transferida a través de un certificado que tiene una duración de seis meses a partir de la fecha de su emisión. Agregan que del 1 de enero al 31 de octubre se han emitido 1.374.947 antecedentes policiales, de los cuales 288 fueron solicitados de manera presencial y 1.085.604 de forma virtual, ya que debido a la importancia de este documento, habilitaron una plataforma para agilizar este proceso y evitar aglomeraciones. Para realizar el proceso para los antecedentes policiales, debe ingresar a su navegador en el portal de policiales.pnc.gov.gt y crear un usuario. Debe llenar el formulario que le desplegará con los datos que se necesitan. Recuerde que debe tener una cuenta activa de correo electrónico. O también puede obtenerlo a través de las diferentes comisarías autorizadas para solicitar este documento, como la sede central de la zona 9, colonias y presales en la zona 6, colonias Centroamérica zona 7 o en los diferentes departamentos del país.